Muy bien, vamos por esa espalota maestra ¿Qué pedo? ¿Y yo qué te hice? Levántese culo que ando bien erizo ¡Al chile ya coja pinche lobo! ¿Terminaste? Afirmativo, ya ando bien pilas para todo Muy bien, entonces dirijámonos al bosque farón, tenemos mucho que hacer ¡Suscríbete! Ya ni recordaba que tú podías hacer eso Andando, no hay tiempo que perder O que la fregada, pues cuál es la prisa No comas ansias mi espectro, todo a su debido tiempo Hey tú, lobo de calada ¿Cómo te atreves a entrar a mis antiguos templos del saber? Te voy a dar una lección hijo de tu fruta madre Son réplicas de la tigresa Ayúdame, quieren penetrar el asterisco Haz algo por favor ¿Qué rayos son esas madres? Parecen títeres rechazados hechos por Yepeto Pero hasta aquí llegó su camino de maldad Muajaja, ¿a poco no soy la mamada? Padre chango que estás en el árbol santifico Con que ya has acabado con ellos Muchas gracias, no eres un lobo de cagada después de todo Pendejo Miras ese acantilado atrás mío, ¿verdad? Bueno, me estaba dando unos buenos agasajos con una changa Cuando de pronto unos monstruos como los de ahorita me atacaron bien tétricamente Para mí que es puro perro Es en serio mamón, me dejaron con las ganas Así que yo te recomiendo que vayas a investigar si no quieres que te coja ahora mismo aquí No mentira, jamás lo haría con un lobo apestoso También un chango tiene dignidad Ahí hay dignidad, no digas las que quiero que me dé la princesa Ese chango fue de muy buena ayuda Ya es momento de que te pongas a hacer algo lobito ¿Qué? Es momento de divertirnos En la madre, esto Está mamalón, muajajaja Todavía no acabamos Tengo Ganas De profanar a la Rivers, muajajaja Espera, ¿qué es esto? Vaya bienvenida me dan aquí Ni en la casa de mi suegra me reciben con tremenda violencia ¿Quién es Rivers? Al chile no sé Pinche creador de la serie lo dice a cada rato en su casa Mientras se anda haciendo un huevito con jamón en las mañanas Ah caray, vaya dato perturbador Órale pinche viento, ¿cuánto te tardas? Vaya ya era hora Espera que chingados Su loba madre en serio tengo que hacer estas mamadas ¿No les bastó que en el capítulo pasado ya lo haya hecho? En fin la explotación O que veo, es el momento de ser una loba una vez más Lo tengo Con que eso es lo que haces cuando estás enfrente de esa cosa A chingar mi loba ¿Y ese pinche mojón oscuro quién es? Mojón oscuro dices Bueno que importa, es la hora ¿La hora? Pero, ¿qué rayos fue eso? Recuérdenlo siempre, todos podemos ser unas lobas empoderadas Mamonas y poderosas, es cuestión de tener carácter Ok, esto sí que ya se volvió raro Cállate joder, estoy intentando sacar mi loba interior Ok, suficiente Al chile ya ni te tengo que explicar qué pedo Ya es la cuarta o quinta vez que nos volveremos a ver Ahí nos vidrios compañeres Espérate wey, no te mates A su madre me pellizqué una chichi Muy bien lobito, ¿me puedes explicar qué fue lo que acaba de suceder? Al chile yo hasta la fecha no sé qué pedo con eso Yo solo me dejo llevar por mis instintos de lobo Ey, espera lobito, ¿en dónde estamos? ¿Acaso aquí estará la espada maestra? No lo sé, pero debo admitir que este lugar es hermoso Bueno se acabó la apreciación Encontremos la espada, espera ¿Qué es lo que haces lobito? ¿Es en serio? ¿Otra vez estás aullando? ¿Que no lo acabas de hacer hace un momento? Calla y escucha la melodía ¿A poco no está chingona? La verdad es que no Bah, espectro oscuro tenías que ser Mira, ¿qué es eso? Muajajajaja, hola a todos hijos de vendedora de caricias ¿Qué pedo? Esa madre tiene una corneta consigo Vengo a dejarles un regalito cortesía de la señora que cobra la tanda y no deja de andar chingando la madre Espero que se diviertan un par de mamosetes Muajajaja, ahora sí Si tienen tele, pues ahí se ven Jijiji, soy todo un cómico Ey, se está escapando Tenemos que detenerlo Ya les cargó la verde Tomen mi super ataque múltiple Lo llamo así porque hace que el mismísimo espacio-tiempo se alente Pa' no decir que el juego se laguea Date prisa No se nos puede escapar esa cosa Tú tranquila, yo nervioso Esa madre no se va a ir a ningún lado Mira, aquí está Toma esto, cabrón No me pa' pegas como una niña Si quieres realmente atraparme tendrás que pegarme más fuerte Métele más peso al gimnasio Wajajajaja Hijo de su puta madre Ahora sí esto ya es personal Nadie se mete con mi gran fuerza monumental Ahora sí va a conocer al verdalero lobo Ustedes que quieren Largo de mi pinche vista Ahora sí ando encabronado Ah caray Ahora sí esto se puso algo tenso No perdamos más el tiempo con el link Tenemos que encontrar la espada maestra A la mierda esa espada maestra Primero acabamos con ustedes otra vez A chingar a su madre Como decía Primero la espada maestra Y después encontramos esa espada maestra El reino de Aeul y la salvación del mundo tendrán que esperar Ejem, si te diste cuenta que acabas de decir dos veces lo de la espada maestra Te encontré cabrón Toma esto a ver si ya no te duele Ahí la llevas compadre Pero no será suficiente para hacerme cosquillas Métele más proteína a tus tacos mi rey Me la pelas muajajajaja Maldito perro insolente Te voy a atrapar y te voy a aplastar como una cucaracha Quítense bastardos Nadie se burla del gran lobo emputado Muy bien, es un hecho Hemos perdido por completo al gran lobito ¿Dónde estás querido? Podrás esconderte Pero no para siempre ¿No crees que ya fue suficiente? No importa cuántas marionetas feas de Yepeto me pongas en mi camino Acabaré con ellas rápidamente y una por una A ver, a ver, tranquilízate un poco lobito Ni siquiera sabemos quién es o qué es esa cosa Enojarse no te llevará nada Bueno, tal vez tengas razón Salaverga hijos de su marioneta madre Son pero bien estorbosos Ustedes me cae de amadres Oh rayos, estuve tan cerca De no haber sido por esas marionetas entrometidas Puedo olerte querida No vas a escapar de mi Estás acorralada Ahí te va mi super chingazo A la máxima potencia Hijo de la fregada No estuvo nada mal Has estado practicando ¿verdad? Sígueme tarrita Tendremos nuestra batalla máxima por acá Te estaré esperando ¿Oíste eso migna? Por fin podremos vencer a esa cosa odiosa De una vez por todas En una batalla justa y sin huir No lo sé lobito Algo me huele muy mal Creo que no es lo que parece Clavado olímpico mamalón Pinche clavado todo meco Están mejores los clavasos Que le pongo a tu jefa ¿Estás enojado lobito? No, estoy emputadísimo Pues te irá peor Cuando te enfrentes a mi gran ejército De mis marionetas malignas Ni el gran yeppeto en modo Saiyajin Se atrevería a hacer esta calidad De manifestaciones Oh, no Oh sí, manos me van a faltar Para que me peles mi peluda polla Hijo de la chingada Acércate, si puedes Claro que puedo Solo observa como acabo Con tus espantosas creaciones En un abrir y cerrar de ojos Y ahora es tu turno Guajaja, fallaste mamón Aquí estoy, mírame Ya estoy harto de tus malditos juegos de mierda Esta vez no voy a fallar Hijo de tu puta madre Toma esto No estuvo tan mal eso lobito Pero quiero ver Si lo puedes volver a hacer De la misma manera Lobo pulgoso Ah caray Ahora sí que son muchos ¿Podrás hacerlo bien lobito? Claro que lo puedo volver a hacer bien Después de corretearlo un buen rato He aprendido sus patrones a la perfección Esto será más fácil Que darle una patada A un anciano tirado en la calle Pidiendo limosna para su tonalla Ok Muy bien Ese era el último que quedaba Ahora quedas tu pendejo En la madre Si quieres cosa muy seria Tendré que ponerme yo también serio de verdad Supongo que esta es la ronda final Pinche espantapájaros Deberían llamarte el espantaviejas 8000 Con esa actitud infantil Jamás vas a conseguir vieja Ten cuidado lobito Son muy peligrosos Ox pues que anduviste viendo todo este tiempo Que no te has dado cuenta Que estas cosas me la pelan Ahora sí Tu fin ha llegado Prepárate para morir ¿Qué pasó? ¿Ya se murió? ¿Su madre? Muajajaja Ese putazo Si que me dolió mucho Pero morirme yo Ja 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 Aún sigue esperando como toda una puta Nos volveremos a encontrar Tu en el abogado Espera ¿Esa cosa sabía tu verdadera identidad? Pues tampoco no mames migna ¿Quién crees que soy yo? Bruce Wayne ¿Quién es Bruce Wayne? ¿Quién es Bruce Wayne? No, no mames migna